Me di cuenta que para no sufrir, debo manejar mi vida de forma fría y racional. Y soy una nueva Estefanía. Vamos. ¿Me podrías prestar tu teléfono para hacer una llamada, por favor? Claro que sí. Gracias. Muy bien. Muy, muy bien. Te ayudo. Gracias. Acá. Perfecto. Gracias. ¿Sí? No puedo más. Estefanía se convirtió en una copia de su papá. Bueno, es una lástima, pero... No estoy enamorado de ella. Antes, por lo menos, me pareció una chava linda, buena. Pero la nueva Estefanía me da escalofríos. ¿Y qué vas a hacer entonces? Voy a terminar mi relación con ella. ¿Así va más entrona? ¿Qué tiene entrona? Pues más ruda, con cara de mala. No, no, no. Mejor relájate, Juana Bárbara. ¿Qué nomás dime cómo me pongo? Estás bien así. Como si fueras a pegarle a la bolsa esa. Postal. No me lo ningunés. Ay, seguro va a quedar padrísima la pintura. ¿Qué te dije? Mi hermana tiene así como pechorros de energía, no puede quedar siquiera. Ni modo, no se va para estato. No, no importa. Así está bien. Es de las conas. Oye, pero seguro no va a salir así mofita la pintura como en las fotos. Solo necesito un poco de inspiración de mi musita. Ay, pues, entonces, qué atador que estoy aquí. Se la dañan, vatos. Hay gente que comió frente a los pobres. Mira nomás. Luego, luego se ve que te fue muy bien, Edna. Espectacular. Como decía en la película, yo soy el rey del mundo. Bueno, la reina. Tú me entiendes, ¿no? Arre. Y eras la que no quería, ¿eh? No, las cosas no van por ahí. Mi chiquis me pidió que me casé con él. No hagas escándalo. Solo te lo voy a contar a ti, es secreto. Ay, qué buena noticia. ¡Polines! Estoy tan enamorada. ¿Qué se nota, mija? Mauricio y yo estamos más cerca, somos como cómplices, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ay, qué bonito, 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 qué bonito. Yo abro. Cámar. ¿De qué abroban trabiesitas? No, 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 no. Voy. Pero me preocupa mi mamá. ¿Qué tal si vuelve a deprimirse? A ver, tú sabes que adoro a tu madre, ¿no? Pero tú no puedes hacer tamaño sacrificio. Y si Estefanía ha cambiado tanto como dices. No es otra persona. La peor del caso es que se convirtió en alguien horrible. Mira, tu mamá está tomando ya antidepresivos. Según el doctor, eso la puede ayudar a enfrentar los problemas. ¿Estás seguro? Tú haz lo que tú tengas que hacer. Tú no puedes echar a perder tu vida. Ay, me quiero. Dele, mi hijo, mándale. Pues aunque Leonora se enoje y se divorcie, mi hijo es mucho más importante. Ahí está. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Lo encontramos, va cruzando al parque. Juan Oropesa. Infeliz. Así nos encontramos. Creo que no nos vemos desde que te visité en tu casa. Le voy a avisar a la policía dónde estás. El miserable Juan Oropesa. ¿Cómo da vueltas la vida? Gracias a mí, casi linchan a tus hijas por un video. Se incendiaron los negocios que les pusiste. ¿Y qué tal eso tan extraño que pasó con tu seguro del Medialuga? Rarísimo, ¿no te parece? Ahora no tienes ni para mantener a tu familia. Eso debe hacerte sentir menos hombre. ¿O me equivoco? Oficial. Alto ahí, levanten las manos. Contra la patrulla. Oficial. Onda a la patrulla, cállese. Sí, 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 sí. Dejiste a lo que no tenga armas. Llamó a la ambulancia. Queda detenido, señor. No, pero es que si le dio fuerte en la patrulla. Oficial. 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 Ese infeliz me provocó. Además, ni siquiera le pegué tan fuerte. Ah, ¿no? ¿Y ya vio cómo lo dejó inconsciente? Bueno, él mismo se aventó hacia atrás. Además, chéquelo. Se llama Ernesto Cifuentes. Es un delincuente, es un prófugo de la justicia. Oficial. Muy mal, le pegó el señor, muy feo. Ay, 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 me duele. Ay, ya no aguanto el dolor. ¿De verdad te duele tanto, Ernesto? No te preocupes, el doctor Reyes es amigo. Nos va a apoyar en todo. ¿Verdad, doctor? Por supuesto, señor Hidrierto. Ay, ¿ves? Ya deja de quejarte, es muy desagradable. Ay, está bien, lo que ya lo aguantaba. ¿Cómo se siente? Ay, pues mantiene la mano dura. Y la verdad, como me aventé con ganas hacia atrás para hacerlo más aparatoso, pues me golpeó fuerte la onda. Nunca perdiste la conciencia, ¿o sí? No, claro que no. Pero sí me duele un poco atrás de la cabeza. Y la nariz casi ni la sepumada. Bueno, ya, no me gustan las quejas. Vas a recibir una muy buena compensación por las molestias. Bonita, bonita, bonita. Estefanía, necesito hablar contigo. Ay, ¿tú dirás, Kari? Es que la verdad me sacó de onda tu cambio de actitud, Estefi. Sí, ya me lo dijiste y te contesté que lo de la tal Amelia... No, no, es que no es solamente eso. Bueno, ya, lo que sea, yo puedo mejorar por ti. ¿Qué te molesta? Yo... No, yo entiendo perfectamente el motivo de tu cambio. Me lo comentaste en algún momento. Te volviste fría, irracional para evitar el sufrimiento. Pero, pues, esa no es la Estefanía que yo conocí, la Estefanía de la que yo me enamoré. Pues, en esencia, sigo siendo la misma. Solo modifiqué mi forma de reaccionar ante lo que sucede. Pues, amenazar a un niño de cuatro años no es nada más cuestión de forma. Va mucho más allá. Pues, te expliqué que lo hice para asustar a esa mujer, pero jamás me iría en contra de un pequeñito. No, de verdad, no va a volver a pasar. Sebastián, dame chance de equivocarme, ¿no? Lo que pasa es que yo... Yo también estoy conociendo a la nueva Estefanía. Y necesito adaptarme, ajustar mi manera de ser. Es un proceso. Y además me gustaría contar con tu apoyo... Estefanía, tú y yo no podemos seguir con esta... ¿Qué raro? Ya casi nadie usa el teléfono fijo. ¿Casa de la familia Iriarte? Sí, don John. Sebastián está aquí, se lo paso. ¿Papá? Hijo, estoy en el Ministerio Público. Me detuvieron. ¿Qué? ¿Por qué? Va, va, está bien, voy para allá. ¿Qué pasó? Mi papá está detenido, tengo que ir con él. No, vamos, yo te acompaño. ¿Viste al infeliz de Alberto? ¿Dónde fregados estaban? En la calle, afuera de la casa de Javier. Lo vi por la ventana. Madre, ¿no será que te lo imaginaste? Ay, no sé. Es que estuvo muy raro porque... Pues cuando Javier se asomó no había nada. Te digo, alucinaste al desgraciado ese. Puede ser. Pues Alberto está... Vaya, tendría que estar en el penal de tu pochico, ¿o que no? Seguro, madre. Ni modo que lo suelten después de la golpiza que le puso a su segunda esposa. Casi la mata, la dejó en coma. ¿Cuántos años te dan por eso? No, pues no sé. Pero pues muchos. ¿Sabes qué creo? Como estuvimos hablando al vato, quedaste toditita cisca y te lo imaginaste. Si está en la cárcel en Monterrey, pues no puede estar en Mazatlán, afuera de la casa de Javier. Te digo, más bien miraste un doble de Alberto. Sí, sí, tienes razón. Me sugestioné con lo que hablamos y vi a alguien que se le parecía... Eso fue, ¿verdad? Sí, madre, tú tranquila. Cuando el infeliz de Ernesto se te acercó, mejor le hubieras hablado a la policía. Ellos podían controlar la situación. El hubiera no existe. Y él me provocó. En la cara me restregó todas las porquerías que ha hecho en contra nuestra. Habló hasta del seguro de media luna. ¿Qué? Mira, yo ya le traía ganas desde hace mucho tiempo y no me aguanté. Pero, pues, no le pegué muy duro. Eso es importante. Papá, papá, con ese tamaño del tonelaje que te cargas, eres un arma mortal. Bueno, ya, hombre, sí, sí, sí. Pero, mira, después de que le di en la cara, pues, él se echó para atrás. Exageró muchísimo el impacto del golpe. No sé. Pues, entonces lo tenía todo planeado. Te la aplicó y caíste. A ver, bueno, sí, ok. Soy un idiota. Me acabo de pegarle cuando llegó la patrulla y al minuto, minuto, llegó la ambulancia. Qué casualidad, ¿no crees? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que un día hablamos de mi teoría? Aquello de que Ernesto tenía a alguien más poderoso atrás. Sí, claro. Cuando los guaruros te pegaron en la cabeza, justo en su casa, ¿no? Pero tú crees... Sí, 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 sigo pensando exactamente lo mismo. ¿Tú crees que un borracho como él tiene dinero de las palancas para armar un teatrito como él de hace rato? No, pues, no cuadra. Puede que tengas razón. Bueno, ¿y entonces qué pasó con Ernesto? Dices que llegó la ambulancia. Ay, a mí se me hace que hasta fingió estar inconsciente. Y como sea, lo deben de haber llevado a un hospital. Sebastián. Sebastián, ¿qué vas a hacer, hijo? Acabo de hablar con todo el mundo. Dice que su morro está mejor. Seguro que el mundito se va a reponer en friega. Pero ¿están seguros de que fue la ching, 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 cung, ching... Ay, lamenta la enfermedad esa que parece trabalenguas. Chikungunya. Esa, mera. Complicado el nombrecito, ¿no? Sí. ¿Y quién está con el pobre todo el mundo? ¿A poco está solo cuidando a mundito? No, mi nariz no está con ellos. Ay, santa virgen de Cataluña, a libre a mundito del cariño chikungunya. Bueno, pero ahora nos toca organizar lo que vamos a hacer en la noche a quien la donó. Porque si no, ni para las medicinas del mundito va a haber. Juana Inés pegó con tubo con sus chistes. La raza le aplodeó bien machín, ¿eh? No, 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 yo ya no. Ya me acabé los chistes de padrecitos y de monjas. No me voy a condenar por andarlos contando. Deberíamos hacer un espectáculo musical. Si se trata de cantar y bailar, yo a lo primero no le hago. Ay, no, a ver, súbanse. ¿Qué tal que ahora le entramos al bailando? Sí. Eso. Muy sexy las muchachonas, ¿no? Ay, mejor baila muy sexy, jenica. Sí. Ay. No está mal el bailecito de Octavio, pero a los clientes les va a gustar más ver bailar a las cuatro juanas juntas. Eso qué, ni qué, ¿eh? Esta radiografía es de un paciente varón con fractura en la segunda vértebra cervical. Pero arriba está su nombre, señor Cifuentes. Muy bien. Supongo que el dueño de esa radiografía no va a enojarse porque usted quitó su nombre y pusieron el bio. Aunque realmente es necesario tanto relajo. Por supuesto. Necesito entregarle a la autoridad pruebas fehacientes para demostrar la gravedad del daño que le provocó el señor Juan Oropez. Imbécil. Cayó tan fácil en la trampa que le pusimos. Por aquí. Este, este hombre es Ernesto Cifuentes y tiene varios meses prófugo de la justicia. Es que qué ganas me dan de matarte, infeliz. Contesten, carambas. ¿Ustedes escucharon cómo me amenazó? Deténganlo, deténganlo igual que su padre. Este maldito es culpable de muchísimas cosas malas y se nos han pasado. Sebastián, por favor, cálmate. No ganamos nada si te detienen a ti también. Ahorita solo hay que pensar en ayudar a don John. Ah, ya, sí, estoy calmado. Tranquilo. Doctor, ¿cómo está el señor Cifuentes? Debido al impacto que recibió en la nuca cuando se cayó hacia atrás... Cuando se aventó hacia atrás, querrá decir, ¿no? El paciente tiene una fractura en la segunda vértebra cervical. Para corregir el daño, debo mantenerlo internado por lo menos un mes y medio con la tracción cervical. ¿Con qué intención? Se trata de provocar una elongación de la columna vertebral. El caso es terriblemente grave, señor. Con permiso. A ver, no, 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 no. No pudo pasarle todo eso. Lo dijo el doctor, que lo está atendiendo. A ver, me preocupa que te metas en líos. No enfrentes directamente a Ernesto. No va a ser que también te acabes aquí encerrado igual que yo. Buenas noches. Soy su... Su... Su abogado de oficio, el licenciado Mendoza. Su abogado. Pero has de ir en la prepa. Sí, sí, me lo han dicho, que soy como tragaños, pero tengo 24. A ver, eh... Este chavo acaba de salir de la universidad. ¿Y cómo puede haber un abogado? ¡Tartamudo! Como sea, no tenemos dinero para uno particular. Y, pues, esto es lo que nos toca. A ver, aquí está la declaración de la... ¿Víctima? Sí, sí. Y tengo la declaración del... ¿Médico? Sí. ¿Y entonces qué procede? Pagar una multa como de 20 mil pesos. ¿Y ya? ¿Con eso sale libre mi papá? No, 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 para nada. Necesita pagar la... Fianza. ¿Y cómo? ¿De cuánto será? El juez tiene que calcularlo y si no pagan la cárcel. Bueno, ¿y si logramos demostrar que Cifuentes provocó a mi papá? No, no, no. La provocación fue verbal y el señor Oropesa la respondió con violencia física. No, no, no se justifica. No es equi... Equilibrado. Equiparable. No buscamos fritos. ¡Raza! ¿Qué creen? Ya se armó la machaca. Jálense con su imaginación aquí en el escenario en la nueva Dolorosa con estas famosas muchachonas. Ellas son... ¡Las buenas Fierro Periente! 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 Tú sabes cómo, bah, uh, tú sabes cómo, bah, uh, ba, 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 ba ¡Suscríbete al canal! El mismo Ernesto en su grabación se declaró culpable de los incendios, por ejemplo. Sí, mi hijo. A ver, entiéndeme, yo lo agredí físicamente y uno no se puede hacer justicia con su propia mano. Bueno, pero igual puedes alegar que es un delincuente y que quisiste detenerlo. También está el video que hiciste en la casa cuando el infeliz se metió. Sí, suena bien, pero ya escuchaste el escuincle este que tenemos por abogado. Para evitar la cárcel tienen que pagar la fianza. Mira, con las lesiones que tienen esto va a ser un dineral, entonces no sé qué hacer. A ver, papá. A ver, a ver, a ver. A ver, hijo, lo que más me preocupa son tus hermanas y obvio, Leonora. ¿Cómo van a reaccionar cuando se enteren que estoy detenido? Eso es lo que me preocupa. Me asustan, niños. No, ya tomaste tu antidepresivo, la medicina para el corazón, ¿verdad? Sí, 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 ya, ya. Ya, pero por el amor de Cristo, ya díganme qué pasa. Mira, don John tuvo un pequeño altercado en la calle. ¿Altercado? Sí, un problema con una persona y lo detuvieron. ¿Qué? ¿Y dónde está? En el Ministerio Público, en los separos. ¿Qué? Ay, Dios bendito, ¿pero en qué clase de lío se metió el señor Oromesa? Dímelo, por favor. Mamá, mamá, tranquila, cálmate, respira, por favor. No, 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 a ver, a ver, ¿cuándo sale? No sabemos todavía. El tipo con el que se peleó salió un poco lastimado. No, mamá, nada grave, nada grave. Ay, no, pero ¿cómo se le ocurre a tu papá? No, seguro fue por una tontería. Así son los hombres, mi hijita, así son. Ay, señor Dios mío, ¿a qué hora, a qué hora van a terminar los problemas en esta casa? Mi chisqueada. Me vuelven a convencer mis hermanitos. Pero si lo hiciste muy bien, Juana Bárbara. Ay, madre, tengo la gracia de un guajolote acalambrado. No, claro que no. Bueno, ¿qué tal si regresamos a La Dolorosa? Dejé ahí al Javier solo. Ay, pobrecito, debe estar todo agüitado sin saber qué hacer. Oye. Ay, que si sacas. No quiero retachar y que la raza me tire carro. ¿Y eso? Es la risa de Alberto, mamá. No. El sonido viene de allá. Lógica. Ay, ¿qué haces aquí? Hace unas horas Sebastián quiso terminar conmigo otra vez. Ay, no puede ser. ¿Pero por qué? Pues, ¿a qué te dijo? Que no le gusta mi nueva forma de ser. Ay. Bonita. Debería de darte vergüenza. Tener una relación con tu hermano. ¡Qué asco, Juana Victoria! Quedas cara. ¡Cállate de darte a mi hermano! ¿Por qué? ¿Por qué trabajo? Ay, Virgen de la Esperanza. Ahí está de nuevo el fantasma. ¿Cuál fantasma? El apestoso. A ver, no entiendo nada. ¿De qué hablan? Es el mismo sonido que escucharon en la bodega, ¿verdad? Sí. Toc, toc, toc. Pensé que ya nos habíamos librado de los espíritus, Sol. Ay. ¡Jarines, mira! ¿Eso? La pestilencia. ¿Eso es lo que apesta de tan gacho? ¿No se bañó el fantasma antes de morir o qué? No lleva mucho tiempo abierto. ¿Por qué estás podriendo esto? ¿Qué dijiste? No, nada, nada. No dije nada, ya olvídalo. ¿Olvidarlo? De ninguna manera. Lo afirmaste con toda seriedad que Sebastián y tú no son hermanos. No, sí lo dije, pero nomás lo salté así porque tú me dijiste que te daba asco. Me lo inventé para defenderme. Quedó clarísimo que tus hermanas y tú son hijas de don John por la marca de nacimiento. Pero si Sebastián no es tu hermano, quería decir que a Leonora le fue un fiel a don John. Estefi, es que en serio eso fue puro cuento. Ahorita se me salió... No, 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 no. Leo es incapaz de algo así. Es que eso es justito lo que yo te estoy diciendo. Entonces sí eres una incestuosa, eres una pervertida. Sebastián empezó a cambiar desde que ustedes llegaron a Mazatlán. Estefi, ya, porfa, mira, no le busques. Terminó conmigo por tu culpa, Juana Victoria. Sebastián dejó de llamarme porque se enamoró de ti. Bueno, no acabo de entender qué pasó, pero... pero tranquiles. Les preparo un té. ¿Segura que eran las carcajadas de Alberto? Madre, ¿a poco crees que no me sé de memoria la risa del vato ese? ¿Sabes cuántas veces se burló de mí? Pero entonces está aquí. Pues eso parece. Ay, santa madre de Dios. O sea, que sí lo vi aquí afuera. Era una alucinación. Hay que checar si lo dejaron salir del bote, ¿no? Claro que sí. Mañana marcamos al penal de Topo Chico para que nos den información. Pero mientras son peras o manzanas, no hay que contarle nada a nadie. Ni siquiera a Javier. Está bien, no hay que armar escándalo. Ahorita mejor nos esperamos a tener los pelos de la burra en la mano. Listo. Este té va a caerles muy bien. Toma. Gracias. Ahora sí. Cuéntenme quién las asustó o... ¿Quiénes? En plural. Eran unos malandros. Se veían bien peligrosos, nos asustaron a un buen. La carta que escribió Sebastián, donde puso que está enamorado de ti, bonita. Decía que no puede dejar de amarte, que estás en su piel. Sí, pero es que eso lo escribió así, mira, como una terapia para estar así tranquilo. Te lo juro, él mismo me lo dijo. Según sé, en las terapias hay que decir la verdad. Es que no sé. Mira, pero la cosa es que eso ya pasó hace un rato. Mira, yo ahora ando con Fernando... ¿Y no será que él es tu tapadera para esconder el amor por tu medio, hermano? Claro que no. El caso es que me traicionaste. Hermanita, ¿cuántas veces lloré contigo? ¿Cuántas me miraste a los ojos y no me dijiste que estabas enamorada tú también de Sebastián? ¡De mí, Sebastián! Mira, te lo juro que yo quería... ¡Es que no jures! Porque no te creo. Seguramente te acercaste a mí para encontrar la manera de hacerme a un lado. ¿Qué? Sí, sí. Quería sacar mi información para usarla en mi contra y quedarte con él. No, no es cierto, no es cierto. Lo que yo quería puse era echarte en la mano. ¿Seguro? Seguro brincaste de felicidad cuando me fui a Chiapas. Tenías a Sebastián para ti solita. Y luego, cuando regresé, estuviste conmigo durante mi depresión. Pensar que tenía a mi lado a mi rival, a mi peor enemiga. Eres la más falsa y detestable que he conocido, Juana Victoria. Pero he cambiado. Y ahora ya sabes de lo que soy capaz. Ah, aléjate de Sebastián o te va a ir muy mal. Ay, no, 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 qué angurla. ¿Será que algo le hace falta al señor Oropesa? Es que esos zapatos han de ser chiquititos y él tan grandote. ¿Cobra bien? ¿Ceno? ¿A qué llevarle algo de comer? No te preocupes, yo me encargo de eso, ¿sí? ¿Dónde estabas? Platicando con Juana Victoria. Tuvimos una conversación súper padre, la verdad. Dudo mucho que se pueda conversar algo de interés con esa cabecilla. Leo, ya viene el chofer por mí. Nada más quería despedirme de ti. Te quiero. No, yo también. Perdón, pero es que estoy tan mortificada por mi gordito. Verás que todo se va a arreglar. ¿Te acompaño a la puerta? No, no te preocupes. Quédate con tu mamá, te necesita más que yo. ¿Para qué quieres saber? Estefanía dijo que tuvo una plática muy padre contigo. Ay, no, sí. No, rete padre. ¿Te contó lo que hablamos? Ella y yo en su casa. No, ¿tú crees? Es que como que no se dio el momento, nos faltó hace un cafecito. Ya estuve a punto de terminar mi relación con ella. Ay, no. Que a ver, ya decidete, ¿no? Estefanía no es la misma, ha cambiado mucho. Ay, ¿sabes qué? Ni me quiero enterar, por favor. Ay, Juan Victoria. Es importante. Detuvieron a mi papá. ¿Cómo? ¿Por qué? Por golpear a Ernesto Cifuentes.